bueno amigos pues ha llegado ahora hay algún pichón pico por ahí que ha salido de última hora a veces la mirada aunque le quitemos los huevos verdaderos y se los sustituimos huevos de plástico para que luego los pollos nazcan el mismo día o sea que se lleven el menor tiempo posible de diferencia entre un pollo y otro esto para que se hace para que no lo sepa porque así nacen todos el mismo día aunque se lleven alguna hora de promedio y tienen todas las mismas probabilidades de salir adelante porque si le dejamos un huevo la hembra pone y hay hembras que al segundo huevo o al tercero ya se echan a incubar entonces si luego uno pone un cuarto uno pone un quinto pues saldrían a días ternos no primero saldrían por ejemplo si la hembra se ha echado a incubar el tercer huevo pues saldría tres pollos otro día saldría un pollo y al siguiente día otro pollo se llevaría de los tres primeros al cuarto un día y los tres primeros al quinto dos días muchas diferencias hay veces que sí pues salen no se los quitamos salen más o menos parejos y se venga lo sacan adelante pero si es cierto de que como quinto huevo ya hay muchas diferencias y normalmente se les queda se le van quedando pájaros atrás y al final más pequeño muere porque no es porque la hembra no quiere dar de comer sino que no lo ve se levantan los hermanos como son más grandes llegan más en altura lo tapan debajo lo pillan debajo al otro y el otro pobrecito no pueden levantar la cabeza entonces termina muriendo entonces por eso se le quita el huevo que pone verdadero se le pone uno de plástico se le quita el verdadero cuatro días el plástico hasta que tiene cinco huevos tiene cinco huevos cuatro vemos que el quinto día ya no ha puesto social le ponemos su huevo verdadero quitamos los de plástico para que salgan todos el mismo día y así tiene las mismas probabilidades todos de salir adelante bueno pues lo dicho pues siempre hay un huevo porque se queda más atrasado mejor le ponemos cuando tiene cinco huevos y pone seis o aunque tenga cinco y uno por lo que sea pues sale sale un día después ese pájaro ya se nota la diferencia con los hermanos entonces qué hacemos o bien le ayudamos nosotros lo que podamos o bien si tenemos una hembra sacando que tenga del mismo tamaño pues se lo pasamos a otra hembra a veces pues no nos coincide yo tengo una que saca porque es mañana o pasado entonces voy a mirar porque creo que se ha sacado alguno y están seguro seguro que no le ha dado ni lo he mirado ni lo he mirado la verdad pero seguro que no le ha dado porque se lleva la diferencia con los otros hermanos lo que estaba saliendo pero seguro que no le ha dado de comer entonces vamos a hacer un poco de patilla mira acabo de abrir el el bote el paquete mira porque decía uno por ahí en los comentarios cuando me gusta la serie no porque es muy vasta tiene mucho muchos trocicos se ataza la gente se atranca la jeringa que va eso era antes mira aquí pone ahora más fina lo veis más fina ahora viene mucho más suave mira mira veis es mucho más muy fina ahora que va antes sí que era un poquito más gorda pero ya de este año pasado me acuerdo que ya venía que me acuerdo yo que era más fina y lo ponía más fina sale perfectamente por la aguja lo veis o sale perfectamente por la jeringa de todas maneras lo mismo da yo me da igual darles con la con la aguja y con la jeringa directamente mirad agua no vamos a hacer pocas esto le sobra mucha el agua está tibia la voy a calentar una chiquita más se ha enfriado porque mientras que estaba preparando todo esto se ha enfriado bueno pues ya ha calentado el agua llevar cuidado que esto es una chiquita nada más tiene que ser agua tibia ni fría ni caliente pues yo que voy a hacer como siempre luego vaya vez que hay que corregir la papilla la vamos a hacer la dejamos líquida pero luego se va espesando hay que dejarla un minutico que que tire que hago yo ya tengo el agua tibia lo veis si la calentáis de más pues le vais echando hasta que esté tibia y como sabéis lo metéis dedillo y vais probando está tibia ya está que hago yo yo a cargo la leje la jeringa ahora pues si después tengo que corregir por si tuviese que corregir así no le está aguacida de gris dejo la jeringa aquí esto va a ser mucha papilla bueno pues tiramos una boca de la jeringa y quitamos más vale con esto es suficiente solamente para un pollico que se haya que la atrasado venga la papilla está aquí vamos a coger que no tengo cuchara pues bueno como no tengo cuchara por el cuchillo mismo me va a servir el cuchillo mismo cogemos para no pasarnos vamos a echarle poco a poco ahí falta un poquito porque que parezca que no esto es que se dale vuelta y se pesa enseguida veis ya me he pasado lo pongo que he echado ya me he pasado lo veis como ya me he pasado mirad se lo dejo un minuto esto no hay quien meta aquí entonces por eso yo hago así corrijo ahora aunque está ahora mismo como está sería fenómena lo veis pero que pasa que que se va la luz bueno amigos cada vez un apagón ya se ha solucionado mirad así podría valer para mí me gusta que esté más suerte más que los pichones ahora mismo están recién nacidos y hay que dársela la papilla bastante líquida no podemos darle una papilla muy espesa a un pichón recién nacido ahora mismo está muy bien veis que se suerte ahora mismo está muy bien que la tenemos un ratito hecha porque le estamos dando para allá para acá como sea se vuelve a espesar se vuelve a corregir con un poco de agua vale de momento vale tiramos el agua de la jeringa el agua que le haya podido quedar en la aguja se agudimos la jeringa y ya está ya la tenemos bueno voy a mirar a ver los pájaros mira como le está dando esa hembra a los pichones una pareja más buena a ver si puedo meterme por aquí aquí delante de ella y es que ya alguna ni extraña mira que mucho le está poniendo ahí como le da verde fijaros date la vuelta que te veamos que acabe de miedo se me abre el corazón bueno vamos a dejarnos el canto y vamos a dedicarnos a lo que estamos esa hembra que estaba dándole de comer a los pichones la vía vaca la habéis visto no pues éstos son sus pichones pues ésta es la que ha sacado pichocillo pichocillo aquí está porque mirad esto veis como le ha dado de comer seguramente estos tienen los cuatro este también ese también y el otro también porque son más grandes fijaros que buche pero hay que tiene que haber por aquí unos chiquitujos que lo he visto yo que salió que no se ha muerto no veis como no se ve porque lo tapan los otros lo tapan como como va a salir adelante mirad no veis que cosucha no veis esto me va a ser más difícil darle a esto bueno vamos a ver vamos a coger la pastilla lo primero vamos a ir cogiendo la silla me deja mucho aire bueno el aire se lo vamos a sacar ahora mismo vale como veis que coge aire no si no coge aire tengo siempre el papel aquí a mano todo el aire que lleva le damos así abajo y ahora le vamos a sacar todo el aire no le vamos a dar aire a los pichones si no vamos a poner un buche se van a elevar como un globo aerostático vale pues ya lo tenemos vamos a acercar la imagen para que lo veáis más cerca ahí bueno si a yo a eso no le voy a dar si es que voy a darle al pequeño y al pequeño ahora pues empezará a moverse para todos lados y a ver quién le da aquí quieto ahí ¿veis? una chispica ¿no? ya está yo hago así y le aguanto la cabeza ¿lo veis? le aguanto la cabecita para que no se falle para acá si no voy a estar yo con la que venga ¿veis? un poquito le dejamos que trague ha tragado otra chispica no, ¿veis como tiene eso lleno? lo hacemos así sin echarle o le tocamos en el pico así para que él trague que ellos tienen la boca llena y con la boca llena quieren tragar más todavía venga, dale ha tragado ¿veis? otra chispica lo dejamos que se apoye y que descanse, no pasa nada quizá tenemos cosas os hacen bien o no se hacen lo tocamos otra vez lo despertamos otra chispica que vemos que le damos de más y se sale por los lados con la yema de los dedos lo hacemos así y nos la llevamos la yema de los dedos eso yo se los dejo, si la hembra tiene que darle todavía de comer hace un rato que se ha hecho de noche tiene que darle todavía de comer si le damos a esto ya la hembra no se esfuerza y se echan todos a dormir los pájaros y los padres el pequeñico, voy a saber que el pequeñico no le va a dar no le va a dar porque los otros se lo meten debajo y no lo dejan levantar cabeza ahí termina muerto de hambre y aplastado veis, ya no quiere más cuando lo toquemos así y ella no haga como esto esto es mi sabida haría así, veis este pájaro sí pero los padres le estaban dando ¿no ha visto cómo estaba la madre dándole antes? porque yo lo acabo de arreglar y ellos lo estaban comiendo y dando los pichones van, comen y a viaje a los pichones no veis qué cosucha está recién salido esto tiene dos o tres horas tiene pichón dos o tres horas tiene, digo este pichón si yo lo dejo termina muriendo ¿veis? a ver le lo pongo aquí para la foto de portada del vídeo termina muriendo ¿tenemos otra pareja que está sacando? yo cojo un permanente y le hago en el plumón le marco un poco y ya sé que es de la pareja que es, lo apunto y cuando lo anille pues se lo pongo a sus padres pero si no tenemos ninguna pareja que esté sacando o por ejemplo hoy ya esta noche pues que saque mañana pues se lo podemos meter igualmente esta noche nos evitamos de que estos pues lo puedan aplastar ahora voy a mirar porque creo que tengo una que saca mañana y si saca mañana pues se lo paso esta noche ya pero antes lo marco ¿veis? seguramente alguna por ahí a lo mejor tiene algún pajarujo más atrasado vamos a dar un vistazo y estos bicharracos ¿qué os parece como está esto? mirad como han crecido los bicharracos ¿veis como era el pie de Isabela? mirad un pie de Isabela el otro Isabela está por ahí abajo ahí escondido está mirad este es el otro Isabela este este es el verde lo veis en el pecho amarillo este es el pie amarillo fuera vaca esta zona ya digo que sería blanca y este tiene que ser el gris ¿veis? como esta zona es más blanca gris mirad como se cagan fuera del nido pues yo cojo me gusta tenerlo todo níquer señores la mierda no trae nada bueno la mierda nada más que trae plagas plagas y los pichones llenos de suciedad los padres llenos de suciedad las alas las colas suciedad nada más que trae miseria y ahí ven los buches de semillas ¿veis? semillas verduras lo mejor que hay bueno mirad aquí tenemos los cuatro pichones de loro molido como veis son los cuatro Isabela puesto que la madre también Isabela lleva un poco de amarillo es bueno ha llevado un poco de amarillo pues poco que sea ya espía espía ni Isabela se considera pía cualquier pájaro que tenga restos de de lipocromo o restos de de melánico el plumaje ya se considera pío aunque sea en la cola una pluma blanca o amarilla ya se considera pío mira que grande va esto es nada esto le veis como tienen sus buches de semillas de comida estos están los cuatro bien porque están los cuatro parejos nacieron los cuatro a la vez incluso que está por aquí debajo dormiendo esto nada ni caso pájaros hay que darle cuando no hay más remedio se le ayuda a lo que se le puede pero no criarlos nosotros que para eso están los padres los van a criar mejor que nosotros por mucho que que creamos lo que le den los padres va a ser mucho mejor que lo que podamos darle nosotros mirad aquí tenemos otros cuatro pájaros de otra pareja y a ver este no tiene ningún huevo cuatro lo más que tenía pues cuatro pájaros ¿no veis? como si le estaba dando ahora ¿veis? mirad y este igual se los dejamos no pasa nada ellos les dan de comer los padres pasa que yo a veces cuando hago un poco de esto pues siempre quieras que no pues haces de más ¿y qué hago? a veces pues por no tirarlo pues le doy a alguno aquí otra un poco no llenar el buche a tope para que los padres pues no que no pierdan el instinto y que no se vuelvan cómodos ¿veis? ya está no le venga un poquillo más tampoco llenarles los buches hasta arriba si los padres les dan de comer solamente ya os digo ya no le doy más queda más papilla ahí pero ya no le doy más solamente hay que dar a los pájaros cuando les hace falta de verdad que los padres por lo que sea no le dan de comer y antes de que se mueran pues si le podemos ayudar o criarlos nosotros pues nunca aunque veáis que los padres no le dan de comer nunca quitárselos porque los padres la hembra les da calor se mete y lo incuban que no le dé de comer nosotros le damos le vamos ayudando le damos y ella que los caliente y seguramente cuando los pichones tengan tres o cuatro días conforme van creciendo los pichones ya le insisten mal a la madre están debajo le empujan a la madre le insisten mal le hacen que la madre se esfuerce a darle de comer y muchas veces pasa eso que los primeros días les cuesta mucho sacarlo adelante tenemos nosotros chiquiticos pero conforme van creciendo ya la hembra y el macho les dan de comer es que hay casos de todo bueno lo dicho que termino que no volveros locos y dejar a los pájaros que críen a ellos no estés pendiente cada momento a ver si le habrá dado a ver si no le habrá dado expulsando a la hembra del nido ya me entendés por donde voy venga hasta luego